Jumiles en mi corazón Hace mucho tiempo, en la época prehispánica, en México no había puercos, vacas ni pollos. Nuestros antepasados se alimentaban de guajolotes, venados, armadillos e incluso insectos. Imagínate comer chapulines, hormigas chicatanas o gusanos de maguey. De hecho, no es necesario que lo imagines. Puedes verlo si visitas alguno de los lugares de nuestro país donde continúa la tradición de alimentarse de insectos. ¿En tu comunidad se comen? En la mía sí. Quiero contarte que en mi ciudad, Taxco, hay uno que ocupa un lugar muy importante en nuestra vida, el Jumil. Este animalito es una chinche de monte que mide alrededor de un centímetro y medio. Su color suele ser café y tiene una mancha en forma de corazón en su lomito, como decimos nosotros. Aunque existen muchas especies de Jumiles en los estados de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero, los nuestros son endémicos de la región, es decir, solo los puedes encontrar aquí. Los Jumiles nos encantan, por eso los comemos vivos o asados, en salsa, en taco, guisados con carne de cerdo. Hay tantas formas de prepararlos. Pero, ¿de dónde vienen los Jumiles? Cerca de Taxco está el Cerro de Luisteco y allí es donde vamos a recolectarlos desde el mes de octubre, cuando comienzan a aparecer, hasta marzo. Ellos viven en la corteza de los árboles, en la hojarasca o las pencas de maguey. Para atraparlos, debemos poner mucha atención y ser muy veloces porque cuando se sienten amenazados activan su defensa secreta. Expulsan un líquido que irrita nuestros ojos y les da tiempo de escapar volando. Aunque la temporada de Jumiles en el Cerro de Luisteco dura varios meses, en nuestra comunidad los asociamos con el Día de Muertos, porque al lunes siguiente subimos el cerro para celebrar una fiesta muy importante, el Día del Jumil. Es toda una fiesta para nosotros. Desde la noche anterior llega gente a acampar, encender fogatas, comer, divertirse y prepararse, pues al día siguiente habrá música, baile, comida, juegos. E incluso se elegirá a la reina del Jumil. Lo consideramos un elemento tan valioso e importante de nuestra identidad, no sólo porque es sabroso o porque lo hemos comido por generaciones, sino también porque creemos que los Jumiles son las almas de nuestros difuntos que vienen desde el inframundo a visitarnos. Por eso llevamos a los Jumiles en el corazón y en el estómago. Gracias. 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 Gracias.